bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal javier peralta tv por mi gente un panita mío está metiendo mano aquí en youtube así que yo quiero que ustedes vayan y se suscriban a su canal le estaré dejando su canal por aquí y también en la descripción de este vídeo empecemos con las noticias bueno mi gente se está dando una situación aquí en el género urbano dominicano muchos artistas mal agradecidos se podría así decir qué está pasando se que vicini hace unas horas publicó un vídeo en su cuenta de instagram donde roche y kiko el crazy se encuentran juntos qué pasa se que vicini es una publicación hizo puso un texto debajo donde se refiere como a kiko el crazy que son doble cara que tú lo ayuda y te dan la espalda en la realidad mira roche roche ayudó a kiko el crazy a pegarse increíble lo pegó gracias roche y hoy en día kiko el crazy puede tener su jipeta puede tener a su familia bien puede vivir bien pero los altistas no son agradecidos roche y lo pegó oye loco agradece le eso agradece lo te va para del alfa el alfa por ayer mañana y que está bien te del apoyo que está bien también pero tú tienes que estar con roche y loco roche y te apoyó desde cero tú le dices oye roche tú no eres amigo del alfa en las redes no se sabe pero yo voy a grabar con el alfa pero no voy a cortar la amistad contigo vamos a seguir pero yo voy a josear lo mío por ahí tú sabes cuando yo grabo con el alfa vengo a grabar contigo pero no sé qué pasó ahí se dice que se dice por ahí que te le viraste a roche eso no se hace también tibigún hace par de meses dos meses una lambonería atrás de roche le digo así porque al final también como que se le viró salió del coro se puso a hacer coro con con haracaquicos esa gente viene está en el coro de roche lo aceptan en el coro de roche roche todo bien con él graba con él entonces viene y quiere cogerle los códigos de calle y sacarlo por ahí no que yo soy el duro que patilla de colores que esto que vamos a hacer entonces roche bien y le hace pasa una vergüenza en vivo en un en vivo que se hizo viral está bueno eso porque sea usted lo dejan entrar en un coro usted está batido en la música usted no lo conoce nadie y viene roche o cualquier artista y le da el apoyo el deber de usted agradecer mira un guito guá a un guito guá mucha gente dice que se le va a virar roche pero yo no creo porque esa gente corren de verdad también una situación que pasó y está pasando con haracaquicos haracaquicos hace un tiempo era un pobre diablo que vivía en un barrio viene capricornio un chamaquito vaca no humilde le hace una entrevista haracaquicos se hace viral empezó empezaron a hacer entrevista empezó a la gal música se pegó haracaquicos viene haracaquicos hace dos meses y un mes empieza a decir que que los méritos no son de capricornio que los méritos son de él y que gracias a dios está pegado gracias a dios uno tiene que darle gracias a dios por todo pero haracaquicos fue capricornio que te pegó no fue el alfa no fue kiko no fue roche fue capricornio tv tú sí que tú sin capricornio tú no tú no hubiese estado pegado en el día de hoy realmente tú tienes que agradecer que tú hace que ustedes van a hacer que la gente deje de ayudar a los artistas los comunicadores y los artistas así que yo espero que los artistas reflexionen sean agradecidos porque si a usted lo apoyan usted sale de la pobreza usted logra comprar que sea una pasola de la música sea agradecido por mi gente voy a dejar este vídeo hasta aquí a los artistas y a los nuevos artistas qué que tengan educación y sean agradecidos así que nos vemos la próxima